Te voy a pasar una llamada, ¿eh? Ajá. Bueno, 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 bueno. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí. ¿Quién habla? Gladys. Mi niña hermosa, ¿cómo estás? Bien. Mi niña hermosa. Mija. Mande. Quiero felicitarte mucho. Gracias. Por tu trabajo, por tu desempeño, te he estado viendo todos los días. Sí. Es la niña más hermosa del mundo, mi hija. Gracias. Mija, te quiero desear toda la suerte del mundo para el domingo, para tu concierto. Ajá. Te pido a mi padre que todo se salga muy bien. Daría cualquier cosa, mi niña, por estar contigo ese día. Mija. Te quiero mucho, mija. Yo también. Eres lo mejor del mundo. Gracias. Pero algún día estaremos juntos, mija. Sí. Te la quiero mucho. Yo también. Mi niña. La extraño mucho, mija. Yo también. Sí. Tiene muchas ganas, mija. Sí. Haga de cuenta que voy a estar ahí. Haga de cuenta que estoy en primera fila, mi niña, ¿eh? Ajá. Adiós. Bye. 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 Ay, mi amor. ¿Cómo te sientes bien? ¿Qué te dijo tu papá? Me dijo muchas cosas. Que no te había perdido el programa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? O. C beter ha dado 최근 que alguien te dejó acá. Monate. No teильR las tengo. Teую, muchas gracias. ¿Cómo te llamamos el programa.